Mira Ah Ah ¿Eso? Sí, eso Esta conferencia se realiza en Barranquilla porque allí se funda la federación teníamos las actas y necesitábamos difundir a toda la comunidad que ya existía la federación y la federación representaba a la comunidad sorda necesitábamos divulgar todo esto también para respetar la cultura sorda, la identidad de las personas sordas y que los representantes de la comunidad sorda eran las mismas personas sordas sino los oyentes que se diera prioridad a la comunidad sorda, que los oyentes podían participar pero ser arqueados no representarnos a nosotros, también para exigir derechos frente a la educación los cambios que debían existir para que se llegara a una equidad en la educación Allí se habla de la primera conferencia nacional de Colombia en donde se expuso a la situación de las personas sordas en donde participaron 267 personas ¡Bastantes! El grupo de oyentes era mayor 203 personas oyentes entre padres y madres de sordos profesores, fonaudiólogos y personas sordas fue un grupo más reducido 64 ¿Eran menos? Sí De todas estas personas asistieron dos invitados extranjeros Jerker Anderson expresidente de la Federación Mundial de Sordos y que también trabajó en la Universidad de Gallaudet Jerker bajo su visión de la situación en Colombia se manifestó y dio un discurso en lengua de señas esto fue un gran logro El otro invitado fue Félix Jesús Pinedo expresidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas en España Los dos vinieron y tuvieron gran gestión en la conferencia Y algunas personas sordas estuvieron de manera voluntaria apoyando la conferencia Veamos de quién se trata De esta primera conferencia nacional hubo algunas conclusiones Veamos cuáles fueron Ahí está ¡Gracias!